Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Hoy en Marte lo que quiero es tocar la plena Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Si me botan de mi casa, el corrillo me recogen El YouTube es el sonido, a mí me va a motivar Hoy en Marte y con el corrillo quiero vacilar Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Si me botan de mi casa, el corrillo me recogen Y vente para acá con el corrillo de plena Échate para acá que esta noche sea incantela Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Si me botan de mi casa, el corrillo me recogen Y a los baños para adelante voy a llegar aquí Representando mi hija con el dominio Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Si me botan de mi casa, el corrillo me recogen Voy a esperar y antes el viernes va a tocar aquí la plena Por eso vengo a romparte para dar la chica cera Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Gracias Si me botan de mi casa, el corrillo me recogen Y ahorita está ese coro, yo lo quiero escuchar Y ahorita está ese coro, yo lo quiero escuchar Y ahorita está ese coro, yo lo quiero escuchar Hoy en Marte y en mi casa no me cogen Si me botan de mi casa, el corrillo me recogen Y ahorita está ese coro, yo lo quiero escuchar Y ahora, yo lo quiero escuchar Y ahora, yo lo quiero escuchar Hoy en Marte y en mi casa no me coge, si me botan de mi casa el corillo me recoge. Si me botan de mi casa el corillo me va a recoger, hoy en Marte y en mi casa no me va a coger. Hoy en Marte y en mi casa no me coge, si me botan de mi casa el corillo me recoge. De todo está en la plena vida, lo parte, yo no soy anual y tampoco una llamada. Hoy en Marte y en mi casa no me coge, si me botan de mi casa el corillo me recoge. Hoy en Marte y en mi casa el corillo me recoge, hoy en Marte y en mi casa el corillo me recoge. Si me bota de mi casa, el corillo me recoge. Si me bota de mi casa, el corillo me recoge. Si me bota de mi casa, el corillo me recoge. Si me bota de mi casa, el corillo me recoge. Si me botan de mi casa, el corrillo me recoge. Llego el martes, llego el martes. Si me botan de mi casa, el corrillo me recoge. Toca plena, porque llego el martes. Si me botan de mi casa, el corrillo me recoge. Toca plena, porque llego el martes. Toca plena, porque llego el martes. Toca plena, porque llego el martes. Toca plena porque llevo el martes Toca plena porque llevo el martes Toca plena porque llevo el martes Aquí en el prechocón yo vine a tocarte Toca plena porque llevo el martes Toca plena a afectarte yo vine a activarte Toca plena porque llevo el martes Y por culpa ya debemos que me sacan todos partes Toca plena porque llevo el martes Saluda a los pleneros que acaban de llegar Toca plena porque llevo el martes Allá hay un coquibuachito la cosa está quejarte Toca plena porque llevo el martes Pero que toca, que toca, que toca, que toca, que toca Llevo el martes Toca plena porque llevo el martes Oye el martes en mi casa no me cogen Si me botan de mi casa el cordillo me recoge Hoy el martes en mi casa no me cogen Si me botan de mi casa, el cordillo me recoge Con mi espantilla en mi casa, no me coge Si me botan de mi casa, el cordillo me recoge